¡Suscríbete al canal! 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 Border de la calle Godoy Cruz, 1838 de Palermo. Y vamos a ver esta obra de Casa de Muñecas, una obra de Henry Ibsen con la dirección de Lizardo Lafitts. Eternos transeúntes se presentan los sábados 23 horas en Avenida Corrientes 1764, Teatro Multiescena. Autor y director Marcelo Silguero con un gran elenco y las entradas las pueden conseguir por Plateanet. Y no podía faltar esta obra basada en la vida de Luisa Cervera Novo, propiamente Luisa. Luisa es de Luciana Cervera Novo, esta obra en la que actúa Luciana Cervera Novo, músico en escena Agustín Mulet. Y se presenta los sábados 20 horas en Itaca, Complejo Teatral, calle Humahuaca, 4027. Y te podés ganar dos entradas, Adri, ¿sabías? Sí, a ver, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacer? Claro, tenés que mandar, para ganar tus dos entradas, mándanos por inbox. Puede ser, hay un emoji que es la comedia y la tragedia del teatro, puede ser una carita contenta, puede ser algo que simule, puede ser, ¿por qué no, un arbolito? Porque, bueno, vemos que en el flyer tenemos un arbolito, así que ahí usa tu inspiración y qué te inspira esta obra, Luisa, para que la vayas a ver con quien más quieras. Y además, algo que queremos recordar de esta obra, que es esta frase, Si tuviera que elegir, volverían a ser mujer. Volverían a ser mujer una y otra vez, hasta que serlo no duela ni un poquito. Sábados 20 horas, Complejo Teatral, Itaca, Humahuaca, 4027, de Cava. Así es. Bueno, ahí voy comentando un poco. Hay otra que no sé si lo llegué a ingresar, pero a ver, vamos a ver si está la otra. No, bueno. Porque en Chivilcoy está, ¿no? Llegó. Llegó abril, ¿no? Ya estamos en otoño pleno, como estábamos hablando acá con Ceci. Y sábado 9 de abril, 20 horas, acá en el Teatro La Cueva, Rosetti 36, de la ciudad de Chivilcoy. Íntimo e interactivo, el mago Facundo, nuestro amigo mago Facundo, presentando antología. Sí, entonces, ¿cómo haces para ganarte dos entradas? Ceci, ¿cómo haces? Tenés que dejar un emoticón de la galera. Por ejemplo, y te ganás dos entradas, y bueno, para toda la gente ahí de Chivilcoy, o los que van a ir a visitar Chivilcoy, ya tienen la oportunidad también, además, para este sábado 9 de abril, 20 horas, en el Teatro La Cueva, para ver la obra, el show, la magia, la fantasía del mago Facundo, con íntimo e interactivo, antología. ¿Está bien? Con el emoticón de la galera. El mago Facundo, que esté, pero que la rompe, con estas presentaciones, y además, a quienes les gusta la magia, no solo eso, que tiene mucha magia, hay que ir a verlo, hay que ir a verlo. Tenemos entonces, más, más cartelera, más anuncios culturales y artísticos, como es el último, Bando Neonista, y me lo estuve practicando el fin de semana, El último, Bando Neonista, estuvimos hablando con los protagonistas, El Arte Puede Ser Cruel, Luis Longi y Rubén Pires, un grotesco musical, El Arte Puede Ser Cruel. El último, Bando Neonista, un restreno, el domingo 27 de marzo pasado, a las 17 horas, se produjo este restreno, y continúa presentándose esta obra, en el Teatro Andamio 90, de la calle Paraná 660, también en Cava. ¿Cómo puedes ganarte dos entradas? No sé si hay un emoji de Bando Neon, pero ¿por qué no? Una notita musical, una clave de sol, hay muchas, muchas, muchos íconos, relacionados a la música. Sí, y además, esto incluye también a los invitados, invitadas, así que bueno, tienen acá para elegir, y están las entradas libres, las niñas estás ahí en Córdoba, Ceci, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ver esto de Redención, ¿sí? Que volvió el domingo 3 de abril pasado, las 20 horas, en Bar de Fondo, Julián Álvarez, el 1200, a media cuadra de Avenida Córdoba, Pleno Barrio de Palermo. Redención, la religión en el cuerpo, una cruda mirada sobre la iglesia evangélica, ¿sí? Con todos los matices de un creyente, ¿no? Así que bueno, acá una obra, Redención, para replantearse de qué se trata, qué es la religión en el cuerpo. ¿A ellos los vamos a tener, Adri? Sí, creo que muy pronto vamos a tenerlos de vuelta. Porque me interesa mucho esta obra, muchas preguntas me surgen, está bueno, está bueno para poder hablar con los protagonistas, así que vamos ahí con Redención, que podés ganarte las entradas, mandás una crucecita, algún emoticón religioso, que ahí puede ser, y bueno, vas a ver esta obra, y después nos contás, ¿vos, Adri, la fuiste a ver o todavía no? No, estamos en eso, estamos en eso, así que bueno, ya tengo Luisa y Redención para ir a ver, así que bueno, como prensa, así que, este, están estas dos entradas, obviamente, como dijimos, para todo el público, ¿verdad? Así que bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Chehuelche, 16, sábado 16 de abril, pronto acá en Chosmalal, acá no, sino en Neuquén, pasa que estamos en todo el país, en todo el mundo, si es así esto. Entonces, la virtualidad te lleva a todo el punto del planeta, así que bueno, los chicos Chehuelche van a estar ahí, haciendo sus presentaciones por primera vez en Chosmalal, en Neuquén, bueno, la nueva fuerza y el mensaje del heavy metal patagónico. Y claro, esta banda que se las trae, y los vamos a volver a tener también a los chicos, ¿no? Sí, sí, creo que, o sea que mayo se completó ayer, así que va a estar para junio. Va a estar para junio, ¡guau! ¿Cómo estamos? Estamos a pleno, a pleno, a pleno. Bien, seguimos. ¿Querés aprender a cantar? No solo vas a usar tu cuerpo, sino también la mente, y por supuesto la música. Voz, Luciana Panahino, metodología funcional, clases virtuales y presenciales. Más info al 2234 46 36 28. Así es, y después tenemos obsesión. Bueno, esto es una serie web que va a estar pronto en mayo del 2022 en el canal de MM Producciones de YouTube. Así que bueno, es la tercera temporada, pero es un, como me estaba comentando Marcelo Kosciakiewicz, que lo ha entrevistado también en nuestro programa, que se trata de, como son tres temporadas, pero diferentes, pero hace un hilo entre las tres temporadas. Y este es el final, que se llama Sociedad Anónima. ¿Sí? Así que bueno, para ver los otros dos, podés entrar al canal de MM Producciones, y ahí, ves la temporada 1 y 2, y está la tercera. Así que bueno, la verdad que, una serie hecha para, para el streaming. Es así. Así que bueno, con varias, 50 personas haciendo toda esta producción streaming. Tremendo. Un éxito. Totalmente. Así que bueno, ahora vamos a, te parece que ya vamos a ir directo a la invitada. Vamos. Así que ahí, ¿cómo estás, Carolina? Muy buenas tardes, y bienvenida acá a tu propuesta cultural. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Estás lejos del micrófono? ¿Tenés por ahí algún auricular, algo así? No, acá, ¿no me escuchan ahí? Ahí sí, ¿La piensas, sí? Sí, se escucha un poquito mejor, pero a lo mismo estás lejos. A ver, ¿a ti? ¿Ahí? Está bien ahí, déjame ahí por las dudas. ¿Estás utilizando auriculares, Caro, o no? ¿Tenés? ¿Tenés? El micrófono del teléfono. Bien, porque cuando yo recién me contacté con vos, he escuchado mejor. Ah, es el mismo dispositivo. Está bien. Bueno, ¿cómo andas, Caro? Vamos a mostrar un poco de qué se trata esto. Sí, yo quiero AMPE, así que es así, ¿no? Por Instagram, ¿no? Que se te puede ubicar, ¿y por Facebook también? No, por Facebook todavía no. O sea, todo por Instagram. Yo en Instagram, en Instagram me encuentro en la página así, con ese logo, como estás mostrando, muy bien. Bárbaro. Perfecto. Primero, gracias, gracias por este espacio, los felicito, estoy viendo toda la cantidad de invitados y de cosas y de actividad que tienen en los programas que están dando difusión. El canal es potente, este año se puso más, siempre redoblamos la apuesta, así que van saliendo todas las cosas. Hay mucho, lo que pasa es que hay muchos, este, artistas, artistas, propuestas culturales, pero hay a Granel, en el cual estamos hablando, la verdad que yo ya le saqué la categoría, el tema del under, si sos reconocido, popular, porque la verdad que han pasado de todo, clase, artistas, ¿no? así que bueno, conocidos y reconocidos y no conocidos, así que de todas partes, puede ser del mundo y del país también, así que esta virtualidad también nos ayudó a acceder a esos artistas y a los músicos, bueno, de todos, ¿no? que han pasado por varios programas que son acá del canal, que son netamente a nivel cultural, ¿viste? Sí, totalmente, totalmente, así que los felicito por eso. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, contanos un poco de qué se trata, yo quiero arte. Bueno, aquí se trata yo quiero, yo quiero nace, a partir de una necesidad, una necesidad imperiosa de, de querer ayudar a la conservación y a la protección de los animales, eh, salvo con lo que estuve siempre vinculada de una u otra forma a lo largo de mi vida, en distintas organizaciones, como Grinti, en el momento de optimación, y en lo particular, yo siempre fui como muy defensora, y soy defensora de los animales, porque los adoro, con todo mi corazón, y a su vez me he formado artísticamente con profesores como Pablo Bobbio, la CID, la CID, y en la escuela de Bellas Artes, y por qué no, digamos, ayudar, se me ocurrió, de repente, esta unión maravillosa, donde puedo juntar esas dos pasiones, que son los animales y la cultura, el arte. Entonces, de esta manera digo, bueno, ¿cómo puedo hacer? Surge esto, el yo quiero, porque es lo que yo quiero. Justamente lo que yo quiero es ayudar al trabajo de tantos, que incondicionalmente ponen su alma de la misma manera para cuidar y proteger a los animales. Como por ejemplo los rescatistas, los conservacionistas, hay tantos refugios que necesitan ayuda que, bueno, de alguna forma encontré esta manera, digamos. Y con todo el placer, ¿no? Es un placer de poder hacerlo. Impulsando a la gente para que la gente se contate y que la gente también, de alguna manera, se sienta partícipe de este objetivo, ¿no? El objetivo de ayudar. Entonces, la propuesta de Yo Quiero el dibujo de un miembro de la familia, de un animal que escuche o que quieran, o que tengan o que sientan la necesidad de tener, o que quieran proteger, o que les busquen, o que digan, yo quiero, el dibujo de, por ejemplo, esta imagen que estás haciendo, que es el Tano, un trabajo hermoso, de un refugio de La Plata que se llama Hogar Titucha. Ah, mira. El Tano dijo, yo quiero. Entonces la dibujamos, lo dibujé al Tano, y con, digamos, la propuesta es que la gente pague el dibujo y el 50% del valor se destina para la propuesta. Qué bueno. Hay algunos casos, hay algunos casos, también hemos hecho, esto recién empieza, no es algo que hace muchísimo que esté haciendo. Es muy reciente. Sí, es muy reciente. Eso tiene. Pero, digamos, está hecho con todo el amor y con todas las ganas de que funcione, por eso agradezco este momento, el espacio para poder difundirlo. Porque, y afortunadamente la gente se está conectando y han pedido mucho. Que pasé ahí algunos ejemplos, como el Tano, y no me acuerdo cuáles son los que han pasado. Creo que a Flor, la Titán, que es un Dálmata. Bueno, la gente le gusta la idea de poder colaborar y además tener el dibujo de tu amigo, de ese miembro de la familia que queremos tanto. Entonces, para los refugios y los rescatistas, que me cuesta tanto decir rescatistas, les queda el 50% del valor. Luego también podemos organizar los porteros sensuales, que también se los propongo a programas que les interesa, a los clientes, pueden, alguno de los clientes, salir beneficiados y tener un dibujo blanco, un carrer. Bárbaro. ¿De la mascota o del animal que les guste? Porque por ahí no tienen mascota pero tuvo o alguien de la familia o tuvo alguno que quisiera tener el cuadro porque le gustaba en el corazón o a un animal que le gusta y que le gustaría tener. Digamos, siempre con esta intención de ayudar y de colaborar y de concientizar un poquito más para que la gente sienta abonando al respeto que merecen. Claro. Está bueno. Además, te estás en contacto con algunas organizaciones recastiguitas y eso, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, ya te digo, Titucha, el hogar Titucha de La Plata que es por el sano y de moro que es por el trabajo también. Bueno, uno de ellos fue Tintargo, por supuesto, y el otro en cada precio también. Así que digamos, no es una cuestión económica exclusivamente. Lo que más importa, el objetivo de yo quiero es esto, la ciudad. Claro, sí, sí. Y además, claro, sí, sí, porque además, bueno, esto que decimos, los lugares de rescate también necesitan alguna colaboración también y esta es otra forma de colaborar, ¿no? Seguro, seguro, siempre, dice, más allá de las donaciones que uno pueda obviamente hacer desde otro lugar, con alimentos, con mantas o con lo que necesita el refugio, más allá de esto, digamos, darle la posibilidad a algo económico también como para que se pueda seguir solventando semejante tarea, ¿no? Porque no es fácil, cuesta mucho y lamentablemente hay muchos alimentos que están permanente en el desviado y que la gente esté atenta. Ojalá que, ojalá no pasara de esta manera, pero vivimos en un mundo en el que el gato animal sigue existiendo y como estoy en contra absolutamente de todo esto, de alguna manera mostrarlo, ¿no? Como para que eso se texane y trabajar en conjunto con la gente que a diario trabaja agregamente. Claro. Y es un equipo de trabajo yo quiero, soy yo sola y yo hago los dibujos, tengo un equipo conmigo de manager, de asesor de marketing, curadora, artístico de Alejandro, de mi pareja, Alejandro Niazzi, además de ser un músico increíble, es este, artista plástico impresionante también y curadora artístico de este proyecto. Así que, bueno, estoy muy feliz, muy feliz de poder hacer esto y que empiece a conocerse y que la gente se anime a vivir y a estar cerca y a colaborar con esta causa, ¿no? de los amigos que nos están dando. Claro, sí, sí. Vos sabés que, bueno, hay muchísimas organizaciones, incluso hasta los centros que tratan de rescatar también de los municipios, ¿no? Ya sea mascota o animales de campo, así que en ese sentido también está bueno que pueda llegar esto a todas entidades, ¿no? y organismos, ¿no? Hace poco el año pasado creo que tuvimos una entrevista con ACMA que es la ayuda de rescatitas de caballos también, que bueno que ellas empezaron a rescatar caballos que son los que están por las calles, ¿no? Las calles urbanas, todo eso y el maltrato, todo eso empezaron a rescatar y después como que empezó no solamente que rescataban caballos sino que rescataban también otro tipo de animales doméstico entonces puede ser un perro, gato, ya una cabra con eso también lo que sea con eso sí, sí, sí es un mensaje ¿no? es un mensaje de que se concientice la gente que comiencen o que digamos se haga viral el respeto hacia los animales y el cuidado hacia los animales porque soy una apasionada de esto y bueno trato de transmitirlo con todo el alma con lo que más me apasiona que poder juntar las dos cosas para mí es un placer enorme y para cada uno de los de equipo de trabajo que somos yo quiero lo mismo todos los elementos que el alma apuesta en esto claro sí, sí, sí no, está bien y bueno y aparte que esto es un lanzamiento ¿no? o sea que estamos hablando que hace semanas ¿no? que lo que estabas comentando de empezar a hacer toda la parte de la difusión y bueno las redes lo que tiene es eso ¿no? que hay que bueno hay que publicar hay que hashtear así que trabajar mucho con los hashtags para llegar a todos afortunadamente tenemos esta posibilidad ¿no? de las redes hoy bien utilizadas bien utilizadas como una herramienta fundamental para que sea un mensaje masivo ¿no? de la mujer es una herramienta muy poderosa sí, totalmente y además que bueno el precio lo tenés establecido o hay un tipo subasta algo parecido a eso también o hay un precio establecido sí, un precio está y depende también de los tamaños en general digamos lo que entregamos es siempre el dibujo de papel lápiz por papel puede personalizarse ¿sí? se puede hacer con acrílico sobre tela con pasión eso se ve en cada caso no hay problema claro sí, sí lo que quiera la en general lo que entregamos es un dibujo en tamaño a cuatro o a tres en lápiz sobre papel a partir de una foto que nos envían y bueno yo quiero la foto yo quiero el dibujo de por ejemplo ahí estamos viendo Amoro muy precioso que bueno y aparte atrás de esto también toda una historia ¿no? claro ese es citán no es de ningún refugio esto también pasa porque hay mucha gente que por ahí se contacta de manera particular no que aparezca de algún refugio o de una retenida que dio le gustó y dijo yo quiero el dibujo de bueno perfecto los que vienen de manera particular luego se destina a una parte de todos los particulares se destina a una parte a algún refugio o algún sí a algún reestatista pero bueno siempre se puede personalizar se puede charlar no hay problema en el caso de familias numerosas es que a veces no hay una sola sino que quieras más también hacemos promociones de dos por uno lo vamos hablando charlando y aparte bueno se va a ir desarrollando a medida que va pasando el tiempo porque bueno tiene esta misión pocas semanas así que bueno seguramente que en algún momento cuando vos dispongas también nos vas a estar contactando para más novedades o flyer o algo así como nos comentaste la propuesta que hiciste hace un momento también para empezar a difundir también a través del programa y del canal así que bueno este bárbaro claro la verdad que bueno un gusto de reencontrarte nuevamente porque hemos sido compañeros también del programa cuando era programa radial que era la propuesta la propuesta radio en su momento hoy es un canal streaming así que bueno espero que te haya sentido cómoda así que bueno la semana próxima lo vamos a tener Alejandro Miñazi también haciendo un poco de charla sí y presentando ahí parte de su trabajo este así que bueno claro como siempre sabemos que estamos en contacto ¿cómo? Le agradezco mucho 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 esta posibilidad de poder difundir de alguna manera en que yo quiero esto que estoy haciendo con este equipo hermoso con Diego con Ale con Camila digamos es un placer para nosotros poder hacer esto y bueno me encuentran nos encuentran desde Instagram en la página de Yo Quiero o vía mail también yo 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 bajo quiero punto arte arroba gmail.com o yo quiero punto pinturas arroba gmail y si no al teléfono al 15 3 1 6 4 1 7 6 0 por WhatsApp nos mandan la foto nos dicen Yo Quiero y nos cuentan con cual refugio le faltaría colaborar incluso hasta padrinar también así que van a salir muchas ideas seguramente así que muchos tipos de colaboraciones bueno claro un beso un cariño grande así que bueno quedate acá porque vamos a empezar ya a pasar un video de este de Buon Plan Suburbana Soul así que vamos para empezar a escucharlos y ya vamos a estar Ceci ahí entrevistando a la banda gracias Caro un cariño grande un beso enorme para tu familia y bueno chau nos estamos en contacto Caro dale de Sofía que mas chau no estamos en contacto Gracias por ver el video. Ver que atas suburbana, porque no da la gana, mi conciencia se desgrana, porque no me hablas. Y tu calor sube a mi cama, y me deslumbro con tu mirada, pero no desnudas tu alma. Y la paciencia se me escapa por las ramas, por las ramas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Me encanta esa fulana, como dibuja con sus palabras. Pero a mi conciencia domina, conduce la antoja a la gana. Y su calor sube a mi cama, y me deslumbro con su mirada, pero no desnuda su alma. Y la paciencia se me escapa por las ramas, por las ramas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Buenas noches, se escucha bien, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido, bienvenido a nuestro invitado de hoy, Guillermo Canabesi. ¿Cómo estás, Guille? Todo bien, por suerte. Me sorprendieron con el video que pusieron. ¿Viste? Bueno. Me sorprendieron porque es una de las canciones más viejas. Me acuerdo que ese video lo hicimos nosotros, un video casero, con fotos de ensayos de lugares que estuvimos. Te estoy hablando de 2007, 8, 9, por ahí, porque esta canción fue una de las primeras que sacamos así como simple, como EP. Así que hace tiempo ya. Así que hace tiempo esta canción, pero nosotros la traemos a la actualidad. Y de eso vamos a hablar acerca de Boom Plan, que nace en el año 2006 en el barrio La Unión de Montevideo, Uruguay. Liderada por, con quien estamos hablando, Guillermo Canabesi, con una influencia de reggae, fusión, sky rock, entre otros ritmos. A ver, Guille, qué mejor que saberlo en vivo, en primera persona. Contanos un poquito más acerca de lo que estuvimos mencionando del nacimiento de Boom Plan, sus primeros comienzos. ¿Y cuál fue la idea inicial por la cual creaste este proyecto musical? Y bueno, la idea principal era, uno ya en el liceo, ahí empezaba a escribir algunas cosas y empezaba a tocar unos acordes de guitarra y bueno, siempre tuvimos como un sueño de tener una banda. Y bueno, y por suerte se dio, ¿no? Empezar a hacer letras. Después me junté con un guitarrista que tenía un proyecto ahí con un batero. Y bueno, ahí formamos algo, tipo 2005, por ahí, que no teníamos nombre, 2006. Y bueno, y empezamos a hallar cerca de una sala que era cerca de la calle, que se llamaba Boom Plan, la calle. Entonces, bueno, se arrimaron a preguntarnos una vez por ese nombre, me quedó en la cabeza y bueno, ahí le pusimos el nombre de la banda Boom Plan, que no es igual que el nombre de la calle, porque la calle es Boom Plan. Nosotros le pusimos Boom Plan como un plan explosivo y bueno, y ahí quedó, así quedó el tema del nombre. Bueno, después fuimos variando, yo estuve un tiempito ahí componiendo algunas cosas, después se fue un guitarrista, se fue un bajista, volvemos a formar la banda y luego por el 2008, poné el 9, fue que empezamos a grabar unas pequeñas maquetas acá en casa, con algunas pifiadas, como le digo yo, así con algunos errores. Y bueno, y en 2010 conocimos a Max Capote, que es nuestro productor musical hasta ahora. Y bueno, con él grabamos los primeros demos, que una de las canciones es esa Suburbana Soul, que creo que fue en el 2010, o sea, estamos en 2022, hace 12 años. Que el video ese es casero, es un video que hicimos nosotros con fotos y videos que teníamos en esa época. Y bueno, y esa canción la incluimos en el disco anterior a este que estamos presentando, que se llama Esa Flor del Polonio, que ese disco estuvo nominado acá en Uruguay, los premios Graffiti, que son los premios a la música uruguaya. El disco estuvo nominado en el año 2016. Y bueno, y ahora estamos presentando La Alerta Mundial, que es nuestro nuevo trabajo, que sacamos a fin de año, el año pasado. Y bueno, también con producción de Max Capote y producción de Andrés Mayo, que es un productor argentino de renombre, un crea Andrés. Y bueno, tuvimos la suerte también de tener varios invitados de la música de acá. Y también, bueno, tenemos al guitarrista de Siete de la banda de Puerto Rico, de Pipo Torres, en una canción que se llama Mirame. Y bueno, creo que me fui por las ramas, ¿no? Ya te conté la discografía. Claro, yo te conté los principios y me contaste, pero no importa, porque yo tengo un montón de preguntas para hacerte. Y primero quiero ir a uno de los videoclips que tenemos preparados, Suburbana, Soul. Me parece que ese video, no sé si lo pasamos o el que sí es. Fue el primero que pasaron, que fue el que yo les conté, que es la canción esta que... Con el que te sorprendimos. Pero por eso, ahora... Que me sorprendieron. Con el próximo Ciudad Negra, para todos ustedes, Boom Plan, en la noche de tu propuesta cultural. Ciudad Negra por Boom Plan. Timón, wow, Timón, Timón, contanos, contanos. Muchas gracias. A ver, ¿cuál es la Ciudad Negra? ¿En qué te inspiraste por esta canción? Bueno, bueno. Esta canción es más reciente. Esta ya es del último disco. Y también la sacamos con un simple el año pasado. Y la canción es una versión de un tema de un comunicador amigo, Dariel Pérez, que yo hice radio con él. El programa se llama Café Express. Es un programa de renombre, creo, en Uruguay, con varios premios. Y bueno, y él... Me acuerdo que en los años 90, él tenía una banda que ya... No tenía nombre la banda. Y tocaban en algunos cumpleaños y lugares. Y me acuerdo que fueron a tocar a un lugar llamado Black City. Y bueno, y no le fue muy bien ahí todo. Y por eso hizo esa canción. Entonces, cuando estuve trabajando con él en el programa Café Express, me contó del tema, me lo mostró. Y bueno, yo decidí hacer una versión. Fútbol, bueno. Yo estaba ahí en plena grabación del disco. Y bueno, le dije a Max Capote si se animaba a cantar algo también. Y inclusive invité a Martignano Oliveira, que es el tecladista de una banda legendaria acá del Uruguayo, que se llama Cero. Y bueno, Martignano se vino a grabar unas teclas ahí. Y bueno, y así fue que se armó la canción. Una versión de una canción ya hecha de Ariel. Y bueno, y el video lo hicimos con Gerardo, de Engranaje Films, que es un amigo. Y bueno, pusimos una GoPro arriba del capó de un auto y salimos a filmar ahí por un poco de Montevideo y un poco de Canelones también. Qué genio, qué genio, Guille. Bueno, ahora tenemos otro tema preparado que se llama Alerta Mundial. Contanos a qué te referís con quizás el título, si es sugerente, cómo es la dinámica. Contanos. Sí, sí, la idea nuestra es poder dejar un mensaje y bueno, y decir algunas verdades también de lo que pasa en este momento. Y bueno, es por eso un poco que hicimos la canción Alerta Mundial. Que en sí tenía otro estribillo. La música era esa, pero me acuerdo que en sí no era la canción para poner la Alerta Mundial, pero al final fue como la que me quedó mejor en el momento que empecé a ver dónde podía poner ese estribillo y ese título fue la mejor canción con el estilo, con ese ritmo divertido. Y bueno, y por suerte se colgó el apagón, que es el cantante del Congo, una banda acá de reggae de Uruguay, la banda más vieja que tiene ya 30 años. Y bueno, es un poco para llamar un poco la atención y decir algunas verdades también. Me parece, bueno, ¿para cuándo tenemos Alerta Mundial? Nosotros, bueno, el disco ya salió en formato digital el año pasado, lo sacamos en diciembre, no, perdón, en noviembre en Bad Camp y después salió en todas las plataformas digitales. Y bueno, ahora estamos viendo para ver la presentación del disco, estamos viendo acá una sala acá en Montevideo. Y bueno, y no sabemos si vamos a hacer algún físico de vinilo, estamos viendo ahí, pero solamente por ahora digital. Sí, digital y está para escuchar en todos lados, en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en iTunes. ¿Es parte de un proyecto que ya venías gestando? ¿Es algo nuevo? ¿Tiene alguna relación con algún trabajo realizado o no? No, no, es la continuación de Unplam, ¿no? Seguimos laburando con la misma banda, hace ya como 10 años que trabajamos con la misma base musical, con el guitarrista. Claro, por ahí, como es tan sugerente el nombre, si formaba parte de algún proyecto ya realizado por la banda. No, 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 estamos abiertos a cualquier proyecto, a una ONG, a colaborar con que sea, estamos abiertos. Sí, sí. Bueno. Pero casi siempre nosotros tratamos de apoyar a lo natural, de apoyar a la Pachamama, a la tierra. Me acuerdo que más el tema del diseño del arte fue por, me acuerdo que en ese momento se estaba incendiando el Amazonas, que sigue, creo, incendiándose. Entonces, por eso es como una selva derretida. Hay ahí un pájaro que es un tucán, que es un ave autóctono de América. Y bueno, fue un amigo que nos hace las remeras, que tiene una casa de ropa que se llama Margas, una casa que tiene más de 10 años acá en Montevideo, fue el que nos diseñó para una remera y al final terminé agarrando el diseño para el disco. Sí, sí, sí. Buenísimo. Buenísimo, Guille. Bueno, contanos cómo la gente puede verte, escuchar, escuchar a Boom Plan en todas las plataformas. Bueno, nosotros ahora actualmente estamos volviendo a los ensayos, porque con el tema de la pandemia estuvimos como un tiempo sin tocar y sin ensayar. Por suerte el año pasado tuvimos dos shows, uno al aire libre en una plaza conocida acá de Montevideo, se llama La Libre Seregni, y también estuvimos en un teatro en el Florencio Sánchez. Eso fue en octubre y en septiembre y octubre el año pasado. Después estuvimos ahí viendo el tema del lanzamiento del disco, teníamos unos proyectos para el verano, al final se postergaron por el tema del COVID, que se agarró una banda amiga que vamos a hacer una gira por el interior. Y bueno, y ahora recién estamos activando los ensayos y tenemos una fecha, hasta ahora para junio, julio, estamos por confirmar. Y bueno, nos pueden escuchar, estamos en todas las plataformas digitales como Boom Plan con triple O, y también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, Boom Plan, triple O. Y bueno, ahí se van a enterar de todo, porque nosotros estamos todo el tiempo publicando y compartiendo las notas también, y bueno, y se van a enterar de todas las novedades. Buenísimo. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, Guille. No, a vos, a vos. A vos, al equipo, al espacio. Bueno, quiero mandar un celular a Damián también, que nos está dando una mano con la prensa. Y bueno, estamos a las órdenes. Esperemos algún momento a conocernos personalmente, poder ir a visitarlos. Seguramente que sí, Guille. Bueno, gracias. O pueden venir a un show también, podemos hacer algún show, ustedes pueden venir acá a Bluway. O sea, algo va a salir, algo va a salir. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ya acá con Adri podemos ir a hacer el programa desde allá, ¿por qué no? Sí, sí, acá están las puertas abiertas. Vamos arriba. A ustedes. Gracias, un fuerte abrazo para vos, para toda la banda. Le mando. Y nos vemos a vos, pero nosotros seguimos en tu propuesta cultural y nos vamos con este videoclip alerta mundial por los chicos de Bumplar. Sigamos sintiendo lo mismo. Oye, siéntate aquí, respira mi sudor. Calla y no pidas más que voté a tu favor. No me pidas que vuelva a callar. No seremos más que un bienestar. El ruido en la calle está luchando contra el sol y tú, fresquito, estás mirando del sillón. ¿Cuánta farsa más quieres hablar? Mil promesas para predicar. No me importa nada en especial, solo quiero respirar tantas caras que tengo que aguantar, que por pelando mi ciudad resiste. La vía prendida está porque corre el viento a mi favor. Y tú, fresquito, ya no tendrás de quién abusar. No me importa nada en especial, solo quiero respirar tantas caras. No me importa nada en especial, solo quiero Suzanne. ¡Resiste! 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 Tú eres una fuerza de verdad Si has crecido por motivos para desmascarar No importa lo que piensas, solo importa que lo sientas Sientas que toda la gente que se escuche y que lo siente ¡Suscríbete! Buenas, buenas, Adri, querido. Acá escuchando a Banda. Sí, estaba Barrel. Ah, sí, Barrel. Estaba recién acá en el estudio y sabe que se cayó. Pero bueno, contanos un poco. Se desconectaron, pero no importa porque acá los esperamos. Y mientras ellos pueden volver a acceder a la plataforma, nosotros les vamos a contar quiénes son los chicos que hoy nos visitan. Barrel, ellos son un grupo funk pop de Santiago que nace a principios del 2014, recorriendo los principales escenarios de su ciudad y ya cuentan con dos discos editados, Inocentes en el 2017 y Aquí de Pie en el 2019, destacando su lírica potente y directa sin guardarse nada al respecto su contexto social actual. Siete músicos en escena. Cristian Barrel en voz, Rocco Miranda en guitarra, Alonso Poblete en bajo, Max Reyes en teclado, Charlie Mason en batería, Camila Silva Vega y Raquel de Leonore en coros. Sus influencias musicales en Chile son de Quirusa, los prisioneros internacionales como Yamiro Cuay, Toto, James Brown y Michael Jackson. Ahí estamos viendo a los chicos, a los integrantes. Y tenemos una fiesta funk consciente, como la banda denomina su particular estilo, donde la energía positiva quede evidente en cada una de sus presentaciones. Actualmente lanzaron el sencillo videoclip Siente, además de difundir su música en distintos medios de comunicación de la región. Una fiesta funk consciente, Adri. Me encanta, me encanta esta forma. Pero acá tenemos a uno de los chicos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ve? Por fin, bueno, nos podemos conectar, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Ceci? ¿Me escuchan? ¿Cristian? Sí, Cristian por acá. Cristian. Cristian, mirá. Cristian, un gusto, un gusto. Ahí estuvimos leyendo un poquito acerca de Barrel, esta banda impresionante de Santiago. Y hablamos también de la forma que tienen de diferenciarse por ahí, como esto de una fiesta funk consciente. A ver, contanos, Cris. Sí, mirá. Lo que pasa es que el funk, por lo general, es música festiva, ¿cierto? Entonces, por lo general, insisto, no trata temas de actualidad, de la lucha, ¿cachai? Y nosotros acá, bueno, en mi parte, yo como compositor también de la banda, siempre me he metido con el tema social. Me encanta, ¿cachai? Entonces, siempre estoy como metido más encima. Acá en Chile pasaron muchas cosas, están pasando muchas cosas, un estallido. Y ahí vinimos, justo nuestra música es anterior al estallido, y como que el estallido vino a justificar todo esto que hacíamos. Nosotros cantamos un funk, que es música de fiesta, pero no nos alejamos de nuestra realidad, ni de lo que está pasando, ni nada. Si tenemos que reclamar algo, lo reclamamos, y eso es lo que hace que nuestra propuesta sea una fiesta funk consciente. En rigor, personas que tenemos algo que decir, ¿sí? De eso se trata, entre comillas, así como a grandes racos. Bien, y son muchos sin la banda. O sea, estábamos viendo que le integra, ¿cuántas personas se integran en esta banda? Somos siete personas. Ahí en la foto, por ejemplo, hay ocho, pero uno de esos chicos ya no está en la banda. Y, bueno, eran dos tecladistas, pero decidimos quedarnos con uno nomás. Y somos siete personas en día. Dos coristas, yo el vocalista, y guitarra, bajo, batería y teclado. ¿Me escuchan? Ahí está, sí, buenísimo. Te estaba escuchando, Cris, y decía esto de que son varios, de que por eso son una fiesta, porque son una banda bastante atípica a lo que estamos acostumbrados. Barrel, Barrel. ¿Qué significa Barrel y por qué este nombre? Barrel es como un pseudo apellido. Es como nosotros siempre a nuestra fanática, a nuestra gente, le tratamos como familia, es como la familia barreliana. Entonces, cuando nosotros tratamos de Barrel algo, es como, sí, literal decir así, yo me puedo llamar Cristian Barrel, nuestra corista, por ejemplo, se puede llamar Cami Barrel, nuestros fans, a lo mejor, Marjorie Barrel, Enrique Barrel. Entonces, como que, sencillamente no es un nombre, no significa algo, sino que literal es como un apellido, es como para sentirse parte del proyecto, nosotros desde arriba del escenario y la gente que está abajo. Es como esa es la idea, la figura que tratamos de darle a Barrel. Y está buenísimo porque, o sea, tiene todo el sentido y lo expresan muy, muy bien. Bueno, estamos escuchando la canción con la cual los recibimos, Resiste se llama. Contanos, esta canción forma parte de qué disco, en qué año, un poquito acerca de la historia de este tema que acabamos de escuchar. Sí, mira, Resiste es el primer single que nosotros lanzamos de nuestro primer trabajo, nuestro primer disco, que se llama Inocentes. Este disco debe tener, me voy a equivocar, lo más probable, pero debe tener aproximadamente unos cinco o seis años. La banda tiene siete años y este disco fue lo primero que hicimos. Resiste es una canción de protesta, de protesta en contra de todos los políticos que, en rigor, van, te golpean la puerta cuando están en campaña, pero después desaparecen y uno tiene que aguantar, no sé, porque empapelen la ciudad con estas palomitas, que acá se le llama palomita a la publicidad de los políticos cuando están en campaña, que uno tiene que aguantar todo eso, voy a, no sé, vamos a acabar con la delincuencia, vamos a acabar con esto, que después se lavan las manos y desaparecen. En rigor habla de eso y es una canción que está cantada como para la gente, onda, resiste, aguanta, aguanta todo esto, resiste, vamos, que se puede. Siempre tratando de eso, de la parte social. Así que, bueno, tiene un sentido bastante importante, o sea, una emisión, ¿no?, esta canción. Y vamos a escuchar próximamente Abrázame, libérate. Contanos un poquito de qué se trata el tema que vamos a escuchar en un ratito nada más. Mira, como te decía, nosotros somos una banda bien consciente y valga la redundancia, nos hacemos cargo de esa conciencia y de nuestro discurso y dentro de eso está el tema del feminismo, está el tema de las chicas. Nosotros en la banda tenemos dos mujeres no por casualidad, no porque queramos tener dos chicas haciendo voces, sino que dentro de la propuesta también está la participación activa de las mujeres dentro de la escena, que es muy importante. Antiguamente se daba que la mayoría, en los escenarios, la mayoría la ocupaban hombres, hombres, hombres. Y claro, yo no me puedo desafectar de eso, yo soy hombre. Pero incluimos dos chicas en nuestra propuesta y si bien yo soy el vocalista de la banda, las chicas tienen canciones de ellas. Y una de esas canciones es esta. Ya van a salir nuevas canciones que cantan ellas, pero en el disco que tenemos, que es nuestro segundo trabajo, nuestro EP último que se llama Aquí de pie, hay una canción que se llama Abrázame, libérate, que es una canción feminista, potente, donde las chicas literalmente se empoderan, se toman el escenario, yo incluso ahí me bajo o me voy atrás a tocar algún accesorio, un pandero, a hacer alguna cosa y ellas se toman todo el escenario, se toman así y literalmente en serio. Es como una, visualmente, cuando estamos tocando en vivo, es como una propuesta bien enérgica, bien potente, porque las chicas salen de atrás, pum, y entran, y se toman el escenario y cantan esta canción que habla de eso, de este empoderamiento, de esto quererse, de cuidarse entre ellas, de tirar todo para adelante, y el poder, del poder femenino. De eso se trata, Abrázame, libérate. Buenísimo, buenísimo. Vamos a escuchar entonces esta canción de los tipos de Barrel, y vamos entonces con lo que te mencionábamos, Abrázame, libérate. Abrázame y despiértate. Que bien te ves marchando, firme y fiel, con tu bandera de lucha al viento, comiendo las calles, contagiándote, de libertad y empoderamiento. No habrá más maltrato, tienes que entender, somos iguales, no importa el sexo, sueldo, rarita, trato, justo, una vez y una vez, basta de abusos, no somos menos. Abrázame y despiértame, seamos parte del camino, libérate y rebelate. Solo unirá tanto contigo contigo, abrázame y despiértame, sigue cantando aquí conmigo, liberate y rebelate, tu voz con fuerza es el destino. que bien te ves cantando aquí de pie, sin miedo a decirte todo lo que piensen, que nadie es silencio, tu derecho a ver, la libertad sin que te esconde, yo decido cómo y cuándo quiero ser, si falta corto, horario completo, no tengo por qué explicarles, no está bien, abrázame y despiértame, abrázame y despiértame, seamos parte del camino, libérate y rebelate, tu voz con fuerza es el destino, abrázame y despiértame, abrázame y liberate, libérate y abrázame y despiértame, libérate y rebelate, rebelate. Temón, con toda la energía arriba, Cris, una banda que realmente cumple lo que dice esta fiesta funk. Cris, ¿qué es lo que se viene ahora en adelante? ¿Qué tienen en mente? ¿Cuáles son los proyectos a futuro? Ahora, por lo pronto, o sea, próximo, 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 así muy próximo, esta semana que viene vamos a lanzar el último single de este segundo trabajo, segundo trabajo discográfico, una canción que se llama Y aquí estoy, vamos a lanzar la semana que viene el audio por Spotify y todas las plataformas de streaming y las, más o menos por mediados de mayo, o principios de mayo no recuerdo bien, vamos a lanzar el videoclip oficial de esa misma, más canción. Eso es lo que tenemos ahora en este momento y bueno, estamos encerrados componiendo y vamos a tener una fecha de música en vivo el 6 de marzo, de mayo, el 6 de mayo, el 6 de mayo, o sea, que se viene con todo. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo, porque, nada, queda muy poquito, ¿cómo se preparan para ese momento? están, bueno, están ensayando, me imagino, full, porque son muchos, ¿cómo se organizan para, 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 bueno, para esta dinámica de banda? O sea, tenemos nosotros un día que es el miércoles, los días miércoles en la tarde noche, nosotros nos juntamos a ensayar siempre, sagrados son nuestros días de ensayo, días de reuniones, a veces en que no ensayamos los miércoles, pero sí usamos el horario que tenemos establecido para juntarnos a programar, a organizar, no sé, hace poco nos juntamos a, a ver el tema del guión del, del videoclip, a ver cómo iba a ser el acting del trabajo, qué tenía que hacer cada uno, hay gente que sale, por ejemplo, en bicicleta, alguien sale en un auto, otros van caminando, entonces el video tiene esa, esa, esa dinámica, y nosotros nos juntamos, por ejemplo, los miércoles, o a trabajar ensayos, o a trabajar reuniones de programación, de, de, de propuestas, etcétera, pero ahora vamos a, vamos a volver a los ensayos, estuvimos parados un tiempo con el tema del videoclip, y ahora, desde mañana, ya volvemos de lleno a ensayar, a trabajar, porque se nos viene esta fecha con un amigo, un amigazo que se llama Rigo Rioja, y, y, va a estar, va a estar muy, muy entretenida eso. Qué lindo, qué bueno, qué bueno, bueno, todos los éxitos, cómo podemos encontrarlos en las redes, cómo podemos saber más de ustedes, prendernos a esta fiesta con Barrel, contanos Cris, en qué plataformas también podemos escuchar su música. En redes sociales, en Facebook, Barrel Oficial, en Instagram, Barrel, en TikTok también, Barrel Oficial, en YouTube, también Barrel Oficial, y la música está en todas las plataformas como Barrel, ¿cierto? La banda, en Spotify, en Tidal, en Deezer, en iTunes, etcétera, en Apple Music, ¿ya? Y eso, si nos quieren hablar, agréguenos en Instagram, nosotros contestamos siempre, no le damos ni un color, así que nos escriben, nosotros contestamos, podemos regalar cosas, regalamos música, regalamos saludos, lo que quieran, así que eso. Buenísimo, buenísimo, muchísimas, muchísimas gracias, Cris, los dejamos con, Siente, la canción que cierra el bloque de los chicos de Barrel. Muchas gracias. Siente. Siente. Cuando sientas que esto no está bien Y veas todo al revés Deja todo y préndete una vez Y empieza a mover los pies Siente como tiembla el piso Si empiezo a cantar Vuelga todo hacia el inicio Y comienza a bailar Todo fue como te di Algo más donde aprendí Todo lo que quiero es empezar A ver las vueltas sonar Que ese pombo marque en mi compás Que un canto me haga explotar Siente como tiembla el piso Y empiezo a marchar Todos juntos sin prejuicio hacia dignidad Todo fue como creí Algo más donde aprendí Cantaré con la verdad Nunca me verás callar A ver las vueltas sonar A ver las vueltas sonar Las vueltas sonar A ver las vueltas sonar Y ya de las vueltas sonar Y ya de las vueltas sonar Deber, deber, mi insulta Siente y baila como puedas No importa cuando suceda Solo aguanta, solo fuera Volta a lo que tú quieras La conciencia, la decencia Y todo, todo, la constitución de mierda Dale duro, loco Y no aflojes No te rindas Todo va a estar bien Ves todo oscuro, eso es normal Pero al final Todo va a cambiar Salís del pozo negro Que te cubre Sube a la superficie A respirar Te lo dice un viejo sonrón Que de tanto andar Las heridas Ya dejaron de sangrar Tus sueños No te abandonarán Dale duro Y parejo Que el futuro No está muy lejos Dale duro Y parejo Que el futuro No está muy lejos Tú tanto tiempo Te dejaste estar En un vaso de agua Te ahogas Tira para adelante Y nunca aflojes Tira para adelante Solo es cuestión De tiempo Nada más Solo es cuestión De tiempo Nada más Y dice Dale duro Y parejo Porque el futuro No está muy lejos Dale duro Dale duro Y parejo Porque el futuro No está muy lejos No está muy lejos También No está muy lejos Lelardi Y aunque lejos Los sueños No está muy lejos Y solo Dale duro y parejo, que el futuro está muy lejos. Dale duro y parejo, que el futuro está muy lejos. Dale duro y parejo, que el futuro está muy lejos. De Montevideo y después de Chile. Chile, ¿no? Qué lindo, ¿no? Anduvimos por el Colosur impecablemente acá con la virtualidad y qué lindo haber llegado a estos lugares. Realmente que sí. Así que bueno, tenemos entonces estos artistas, estas propuestas culturales que vamos a continuar en el quinto bloque con Diego Mizrahi. Otro artista que les voy a contar de qué, de a qué se dedica. Él no solo es músico y guitarrista, sino también es compositor. Y si eso te parece poco, además es conductor y productor de TV. Tiene editadas numerosas publicaciones didácticas en diversos formatos como libros, en revistas, CDs y videoclínicas, los cuales están distribuidos en gran parte del continente. En enero del 1999 salió elegido guitarrista del mes por la revista Anglo Española Guitarra Total. En 1992 funda la Mizrahi Blue Band, con la que grabaron varios discos y realizaron tours por USA entre los años 1997, 1998, 1999 y 2000. Allí actuaron junto a Paul Rodger, Queen, Bad Company, Jeff Baxter. En el año 1997 ingresan en los primeros puestos de los charts de rock en español en las radio emisoras de Las Vegas, San Antonio y Los Ángeles. En el 2000 fueron la banda de Leon Hendrix, hermano de Jimmy Hendrix, con el que dieron un concierto en homenaje a su hermano Jimmy en Hollywood. Y además después, en el año 2001, comienza a conducir y producir el ciclo televisivo Music Spurs por la señal Music Country de Nashville, USA. Y las clínicas de guitarra que dictó el Music Spurs llegaron a más de 5 millones de hogares en todo el continente. ¿Quieren escucharlo? ¿Quieren saber un poquito más acerca de Diego Mizrahi? A ver, Adri. Bueno, vamos a escuchar el video de Conciencia Cósmica. Sí, es parte de un disco también. El primero que estuvimos escuchando, el primer videoclip, Duro y Parejo, es del disco Los Informales, ¿sí? Y así que, bueno, Conciencia Cósmica se trata de otro disco. Pero bueno, la verdad que, bueno, ¿no? Todo un currículum, ¿no? No sé si con Diego de Mizrahi, así que, bueno, todo un emblema en el cual quizás no está dentro de lo popular, pero sí afuera, fuera del país que es bastante conocido, ¿no? Así que vamos con Conciencia Cósmica y volvemos. Con más de Diego Mizrahi. Vamos. 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 Gracias por ver el video 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 Y la canción Gracias por ver el video 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 sumar esto a mis redes. Tengo muchos colegas perrunos. Así que, bueno, entre todos podemos colaborar también. Totalmente. Ahí yoquiero.arte, ahí por Instagram la podés ubicar, ahí a través del loguito de la patita. Así que, bueno, es un proyecto, una misión reciente también de hace unas semanas. Así que me había contentado este proyecto. Y, bueno, va avanzando y seguramente aparecerán más colaboraciones y más organizaciones para que uno vaya colaborando. Bueno, Ceci, ¿te parece que vayamos cerrando el bloque de hoy con Demartina Malbrán? Lástima que no la pudimos tener. Además del sorteo que te has ganado. ¡Ah, eso sí! Y voy a publicarlo y voy a... Un montón de gente le va a estar pidiendo a este artista que haga sus pichichos. porque es que la gente es re perruna. ¡Oh, re lindo! ¡Me encanta! Así es, sí, sí. Bueno, ¿te parece? Vamos a cerrar este bloque de Martina Malbrán, además de este intervalo de Carolina Sáenz Lío, de su arte... ¿Cómo era el proyecto? A ver. Lo voy a poner de vuelta, ¿eh? Qué poca memoria. Sí, viejo. Yo quiero arte. Así que yo quiero.arte ahí a través de Instagram de esta colaboración. Y bueno, cerramos el bloque acá con Demartina Malbrán. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos, Adri. Bueno, último bloque. Se llama Girar. Esta canción de Martina Malbrán. Y bueno, nosotros también nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo martes por acá por tu propuesta cultural. Adri, gracias. Gracias a vos, Ceci. Y bueno, a continuación van a haber unos spots porque va a haber este fin de semana actividades culturales en multiespacio. Sí, así que bueno, hay dos spots nuevos como un auspiciante nuevo que ya lo vamos a ir viendo luego del cierre del bloque de Martina Malbrán. Que es multiespacio PLC del barrio de Villa Crespo acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y de una empresa de mensajería también, Feleco. Así que bueno, bienvenidos a ellos al canal de la propuesta radio y al programa de la propuesta cultural. Así que bueno, también van a estar cubriendo lo que es el evento cultural de Silvia, de la licenciada Silvia Segevich que va a estar hablando sobre este... cómo prevenir la guerra, ¿no? De eso se trata un poco, ¿no? Llevar ese tema a la urbe, ¿no? A ver qué decimos, qué opinamos. Y bueno, es presencial. Así que bueno, acceso módico, sale 300 pesos nada más. Y así que bueno, una tarde de sábado a las 14 horas en Luis María Drago 158. Algo que no estaba tampoco en la cartelera nuestra, pero bueno, era parte de este evento que va a haber en las redes también en Instagram, Twitter, Facebook o LinkedIn, incluido YouTube, van a ver los spots de este evento. Así que bueno, gracias, Ceci. Nos vamos con Martina Malbram. Gitar. Nos vamos. Nos vamos con Martina y seré hasta el próximo martes por acá por tu propuesta cultural con Adrián Silva y Ceci Acevedo. A la vez, con Ceci Acevedo y Adrián Silva. Con los dos. Buenas semanas, Ceci. Igualmente, Adri. Chau, chau. Me pregunté qué estoy haciendo con mi vida porque había regalado tantos días y tuve que morirme para revivir. Tuve que teñir de rosa el cielo para volver a reír y entenderme de a poquito, abrazarme despacito, entender que no hay respuesta pero yo la necesito y las busco en este mar pero cada vez me hundo un poco más. Alguien que le avise que me quiero bajar, bajar de este mundo no parar de girar. Vuelvo al centro, vuelvo al sol, su calor siempre me abraza. Me quedé pensando que todo fluye y todo pasa. Tengo tiempo, tengo tiempo, tengo goz, tengo lo que me hace falta. Me quedé pensando en qué girar me alcanza. y entendí que el malestar no dura para siempre, que acá pierde el que nunca siente y hay que pararse firme frente a la tormenta. No voy a escuchar tanto lo que la gente comenta y tomarse un cafecito, caminar paso a pasito, disfrutar más del paisaje porque es lo más bonito que hay. Necesito un poco de paz. Alguien que le avise que me quiero bajar, bajar, no parar de girar. Vuelvo al centro, vuelvo al sol, su calor siempre me abraza. Me quedé pensando que todo fluye y todo pasa. Tengo tiempo, tengo goz, tengo lo que me hace falta. Me quedé pensando en qué girar me alcanza. Vuelvo al centro, vuelvo al sol, su calor siempre me abraza. Me quedé pensando en que todo fluye y todo pasa. Tengo tiempo, tengo goz, tengo lo que me hace falta. Me quedé pensando en que girar me alcanza. Alguien que le avise que me quiero bajar, bajar, no parar de girar. Traigo una novedad donde estaré en forma presente los sábados desde el 9 de abril a las 14 horas en el Multiespacio PLC ubicado en Luis María Drago 158 Villa Crespo. Donde daré charlas para la vida en relación al psicoanálisis. Como siempre, están todos invitados y pueden hacer reservas al 11-26-04-2244. que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias.